Ah, dice No fuiste capaz de verme como la gracia Si que piensas en mi todavía y que te mueres por tenerme No fuiste capaz de cumplir todo lo que prometimos Quien es la culpa y dice que fue de ti Y ahora no quieres perderme Pero yo no regreso No me hace falta tu cariño y tu beso No hay sentimiento, yo boté todo eso y te olvidé Pasé la mala pero que suene Y ahora tú lloras Ahora me valoras Pero se te hizo tal que yo no quiero nada Ahora, ahora me llamas Diciendo que me extrañas en tu cama Si fuiste tú quien no apagó la llama Esta vez mi orgullo es el que gana Aléjate y ha cerrado Entiende que no funcionó Por más que intentes todo Termino No me eches la culpa Sabes que fuimos lotos 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 Diciendo que no Estás enamorada Estás enamorada Pero no No pienso volver No me eches la culpa No me eches la culpa Porque no te quiero ver Ya no hay más cartas Porque se acabó el papel Antes yo entendí Ahora te toca a ti entender Ya no hay más razones Malas decisiones Ahora te toca a ti recordarme Por más que lo intentemos Sabes que no podemos Caer de nuevo Debo alejarme Sabes que fuimos lotos Sabes que fuimos lotos La voz favorita Eso es así